¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace poco vi de nuevo Civil War y me quedé pensando y dije, weón, esta en realidad... Civil War es... Más bien Avengers 2.5, al menos los primeros dos tercios de la película. ¡Claro! Por eso es como mini mini Avengers. Bienvenidos al show de juegos y dibujos. Yo soy el Seba. Yo soy el Arturo. Y estoy revivido de entre los muertos porque estuve en cama hasta hace poco porque tenía la garganta inflamada. El Arturo estaba en problema, así que le inyectamos stream tirona para que pudiera transmitir. ¿Cómo? No, ya pasó el chiste. ¿Qué? No, ya se perdió. Ya se perdió, ya se perdió. Ya se perdió. No se puede. No se puede. No se puede trabajar así. No se puede trabajar así. Anteriormente en los Guardianes de la Galaxia. ¿Por qué de nuevo? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le dieron? No. No. No sé con ese reliquio que puedo hacerla... ...uncada. Sé que tienes mucho en tu mente. Pero ese niño que has jugado... ...puedo también lo hará. ¿Promí a mí en el futuro que usarás tus palabras y estirar tus pies? Oh, lo prometo. Gracias, chico. La forja de Eternity reside en el mismo tiempo, que no es el mismo gruto en todo caso que no es el mismo gruto en todo caso hasta que ella permanecerá entomada a través de la galaxia está cerca de ahí, Peter no tenemos comentarios, ¿cierto? todavía no y esos que están ahí, ¿qué son? los del stream anterior ¿que han guardado? sí qué bueno ¡oh, qué bacán! ¿cómo era? ¡cacha, mira! ¿qué? ahí está el... el S ¿qué es el S? gracias, baby pobre señora ¡computadores! no, perdón no no qué cos-qué bonito se hay que... La armistía se cerró. Estaba en problemas hasta llegar al final. ¿Pero qué? Sabía que no era algo así. No te vas, mamá. Tienes que amarme por quien soy. Oh, lo hago. A veces, contra mi mejor juicio. Voy a volver pronto. ¡Hey, Pete! ¡Hey, Mr. Pinkle! ¿Quieres obtener esa mixtape copiada? Sí. Es una cosa agradable para tu mamá. ¿Cómo está? Ah, mierda. Ah, está bien. No está bien. Lo siento de escuchar, Pete. Estoy seguro que esto va a hacer sentir mucho mejor. La música tiene un mojo poderoso. ¿A ambos lados? Venga en una hora y estará listo. ¡Hey, Petey! Tienes que copiar la... Tienes que copiar la... Tienes que copiar la... Tienes que copiar la... Tienes que... No es para tu madre. Entonces, ¿qué si lo hiciera? Tienes algún problema con eso? Tienes algún problema con tu. ¿Cuál es tu problema conmigo? ¿Cómo que los... Tienes que reproducirla en un... Tienes que reproducirla en un... Tienes que reproducirla en un... Para empezar a grabarla en un... Tienes que reproducirla entera. ¡Ah! No, no, no... No, no, no... No es una copia digital. ¿Cómo se hace ese lip? ¡Ah! ¡Dime eso! ¿Qué estás haciendo aquí en cualquier modo? No tienes dinero. ¡Oh! ¡Oh! Le dijo... ¡Pobre! ¡Oh! ¡Con mi mamá no! ¡Oh! ¡Con mi mamá no! ¡Listo! ¡Pégale! ¡Ah! Mi mamá dijo que tenía que comportarme... ¡X! ¡Auu! ¡Ask! ¡Paquete! ¡Aamaan! ¡Mamá! ¡Vacete! ¡No! 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 ¡Nos dos! Sí, no! No. ¡Tensión que Sebastián... ¡Che que no... !! ¿ morir en todos modos ¿Dónde obtuviste esas bruces? ¿Tu papá? ¿O tu mamá también tiene un buen pulgón? Voy a ir a tu funeral solo para ver a tu hijo llorar ¿Qué le pasa a este weón? Pero mamá pensé que no... No te luchaste a ese maldito Estoy orgullosa de ti, Peter Incluso que no me presenté un buen ejemplo No importa, mamá Yo soy orgulloso de mi mamá Sí, como bien Y que mis emociones me gustan lo mejor Estoy desculpa de que escuchaste eso Ahora, Peter No es bien Dice que estés muriendo, mamá ¿Qué es eso? ¿Es verdad? Sí, es culpa de tu papá Me encontré, por favor Estoy tan cerca Hombre horrible ¿Yo? ¿Pero que es verdad? Si fue el papá También me acuerdo cuando estábamos al cine y escuchaste esa parte y tú como... Tu cara de... Episodio 3 Episodio 3 Más consentimiento Mi cara de... ¿En serio? No... No puede ser... No... ¿Dónde estoy? ¿Hace cuánto salió este juego? ¿El año pasado? ¿No? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Abril... Abril del 2017 Que Telltale para todo su juego ocupa un... un engine propio que es el... el... Telltale Engine Noooo Wey Y se supone que lo han ido mejorando con el tiempo O sea... Ya... ¿Hace poco se supone que Telltale iba a abandonar su... el desarrollo de su engine? Ya... ¿Estás fiel? Es que iban a empezar a trabajar con Unity ¿Estás bien? ¿Estás bien? Porque este templo es realmente... ...muyendo con mi cabeza ¡Hola Gamora! ¡Chuta! ¿¡WHAT!? ¡Vamos, Nebula! ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes hacer mejor que eso? También está alucinando Oh... ¡No, Nebula! ¡Es mí! ¡Peter! ¡Vamos! 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 ¡Hey! Espere! ¡Komora! ¡Ah! 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 Ahora vas a entrar en su mente supongo Pero entramos a un templo o a un... Entramos a un templo o a un... Entramos como un templo? ¡Ya! Aquí todo habia no era tan androide Ay. ...todavía no era tan androide No, si ella era la prueba... Por eso a Nebula eligieron todos los implantes. Estoy enferma de hacer lo mismo, cada día. No estás listo todavía, Nebula. Aún tienes mucho que aprender. Oh, ¿en serio? ¿Es lo que piensas? No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Fortunas! ¿Está muerto? ¿Qué vais a hacer? ¿Que van a matar o a Thanos? Ah, lo van a revivir al final, ¿qué te apuesto? ¡Apostemos! Ahora y ya. ¿Qué te apuesto que lo reviven? No sé. Yo siento que fue la mejor decisión que pudo haber tomado hasta el tiro respecto al juego. ¿Matar a Thanos al tiro? Sí. ¿Por qué? Derrotarlo o dejarle ganar. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dejarla ganar? No, debo ganarle. ¿Tú que chiquilla va a recordar esto? Están alucinando. ¡El Tunas! ¡El Tunas! ¡El Tunas! Nebula, tú has crecido mucho. Padre. Puedes ser aún el mayor asesino de la galaxia. ¿No te acuerdas, Gamora? No te acuerdas, no te acuerdas. No te acuerdas, no te acuerdas. Solo ganó porque me ha equivocado. Me ha cagado. Si tuvieras cagado, la culpa es tuya. ¡BOOM! Tienes razón. Vas a ir a un saludo de Kree, en el planeta de Phaleon. Ahí vas a encontrar al General Tarval. Él ha tenido una decisión conmigo, si no me sale. Tú, Nebula, vas a matar al General. Gracias, padre. Sí. Yo prometí que me voy a recuperar. Tengo una hija. Gamora. Te robaste mi favorito. Y me voy a ir a ir a Kool. Un instante. Padre, no creo que esto es lo que te critica. Nebula no está listo. No, me están criticando, Auxilio Dislike, Artoque. Tengo una decisión. Tú has perdido cualquier confianza que yo tenía en ti. Ven y prepara. Seguirás inmediatamente. Y Gamora. Sé que no te preocupas más. Pero si fallasas, tu hermana pagará por tus pasos. Dile a Nebula que deseo hablar con ella. Si fracasas, la castigaré a ella. Porque sí. Porque es la mejor forma. Porque es la mejor forma. Porque es la mejor forma. ¿Me encontrarás? Sí. ¿Qué está pasando? No podía escucharte, pero... Padre... No parecía feliz. Eh... Él siempre se era así. No sé tú. No sé tú. Si yo me veo afectado. Por mis fallos. Como que me da un poco lo mismo. Porque puta ya yo lo hice y me pasó a mí. Listo. Chao. Los dedos. Ah bueno, sí. Pero si estoy afectando a alguien cercano por mis fallos. Sí. Los malos siempre hacen eso en todo caso. Siempre es como... Como... ¿Sabes quién hace eso también? El Seba. Los profesores. Si alguien... Si el grupo no llega con la tontería... A todos les pongo el uno. Aunque usted tenga la cuestión. Ja 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 ja. ¡Oh! ¡Oh! Yo creo que esto es todo. Es tan raro ver a Gamora así. Tengo la oportunidad de demostrar a mí mismo. Me fallo miserablemente. ¡No puedes romper esto, Nebula! Si lo haces. ¡No lo haría! Sabo lo que pasa si lo haría. No voy a dejar a la hermana. No, ni siquiera. No. No querías a nadie aquí. Excepto Thanos. Que quería a Gamora. Que la mató por amor. Ejale, Seba, cuidado Hay gente que todavía no ha visto Infinity War Pero no sabían que era una referencia Infinity War hasta que tú lo dijiste Ah claro, échame la culpa a mí ahora Podía ser de cualquier cosa Sí, Seba, échame la culpa a mí Ajá Podría haber estado haciendo una referencia El último número del cómic Pero no, el equipo confirmó que era Infinity War Les cagó la película a todos Tú serías un muy buen político Obvio ¿Alguna vez lo pensaste, Seba? No, pero así hablando en serio No, no, no No sé si me estáis respondiendo, amigo Me demone mucho ¿Perdiste? Puta la wea, Seba ¿Alguna vez pensaste que quizás hoy me podría dedicar a la política? Sí, yo quiero ser presidente ¿De verdad? Sí Bueno, o sea, quiero que sepas que si decides ser presidente Sí Tienes todo mi apoyo ¡Shit! No demore mucho Puta Riley Podría ser peor Podrías estar dibujando Gamora ¿Cuál es el que te mata? ¿Ese? No, me han matado dos distintos y ya Ahí estás Ya, atento, atento, atento ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Dení! Bueno, te están dando descanso ¡Nébula! ¡Chao! ¡Chao! ¡Dispara! 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 ¡Ah, verdad que se me olvidó que es un juego! ¿Qué hizo? ¡Era es mío! ¡Ap, ap, 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 ap. ¿Me da apenita a Gamora? ¡Va Gamora! Perdón, Nebula. Nebula la ha sufrido toda. ¿Para qué es el dispositivo? Ni idea. No hay más Buffing. Tano nos mandó a buscar esto. Llévenoselo. Vamos a estar bien. Eh, Giggor como que ya dibujé a Gamora. Es el episodio perdido. No hay más. No hay más. Supongo que no murió porque está aquí todavía. No hay más. ¿Qué haces? ¿Te aceraste? ¿Te aceraste? ¿Te aceraste? ¿Para qué haces? ¿Para qué haces? ¡Para! ¡Para de golpearme! ¡Para de golpearme! ¡Para de golpearme! ¡Bien! 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 No sé qué haces. Un minuto tú y yo estamos caminando al templo y... y el siguiente es... Sí, eh... lo sé. Espera... ¿Este...? ¿Viste todo eso? ¿Mi memoria? ¿Estás bien? ¿Qué? He estado intentando no pensar en ese día. Porque realmente quiero arreglar cosas con Nebula. Esa es la verdad. Ella pensaba que estaba siendo selfish. ¿Eso fue el momento en que tomaron caminos distintos? Es por eso que me cambió. No, ese fue el momento en el que ella trató de ser buena con su hermana. Y la apuñalaron, literalmente. Están tratando de protegerla. No puedes culpar a ti por eso. No estoy tan segura. No, no. ¿Tú? Tampoco. No sé de qué se trata. Sé que hay actos de ciencia ficción y... y viajes interestelares y viajes en el tiempo. Suena como algo que tú dirías, hija. Y... Es que hay un pequeño problema. ¿Cuál? ¿Tú sabes que yo soy un magnético obsesivo respecto a mi serie? Ya. Y... Espérate, espérate. ¿Puedo tratar de adivinar? Ya. Tendrá que ver con el hecho de que lo han hecho de muchos actores distintos. ¿Ya? No. El cambio de actor tiene una justificación dentro de la historia. Ah, ya. No, ese es el problema. Ah, ya, ya. Entonces no tengo idea. ¿Cuál es? Nebula es quien ella es. Y algunos me dicen que si uno quiere ver el Doctor Who tendría que empezar simplemente desde la serie nueva. Ya. Desde la serie que empezó hace un par de años atrás. Ya. Pero yo estoy en plan... No, si voy a empezar a ver el Doctor Who tendría que empezar desde el original. Ya. ¿Cierto? Desde el original de 1940 y algo. Ya. Y el problema no es que sean muchos capítulos. Hmm. El problema es que hay... Como un ser de 90 y algo capítulos... Perdidos. 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 ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay ninguna copia. En el sentido de que no hay ninguna copia. Y no lo transmiten en ninguna parte. No porque no existe ninguna. Y como se perdieron. ¿Y cómo se perdieron? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Eh... Lo sé. ¿La BBC... Pogó las cintas? ¿Y por qué? Porque... Porque... Porque en la época no se usaba eso de... Tenemos que guardar el archivo de todo lo que hacemos. ¡No! No. Weird. Oh, hombre. Mi mamá amaba esta canción. Ella jugó ese álbum no solo. Se han encontrado el archivo de algunos capítulos así sueltos alrededor del mundo. Copias que se enviaron a otras televisoras, cuestiones así. Ya. Pero hay un set como de noventa y tantos capítulos que... No hay copia. No hay copia. No hay copia. Pero supongo que se tiene... De algunos... De algunos... Tienen algunos clips de audio. Pero no hay copia. No hay copia. No hay copia de los capítulos. ¿Verdad? Me imagino que sí. No sé. Ahí me pillaste. Ahí me pillaste. Ahí me pillaste. Gamora. ¿En serio? Gru está haciendo de árbol. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Disculpe. No sé. ¿Cuál es la iglesia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es imposible en este momento. Sí, es donde mi mamá está. Es donde vi la última vez. De alguna manera... obtienes tu mamá de vuelta. Solo una manera de descubrir. Aquí vamos. Aquí vamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ver donde viene la música y abrir el sarcófago? Mala idea. Un sarcófago de un araúd. ¿Sabes qué canción seguramente muy genial y maravillosa estaría sonando en este momento? ¿La canción que le gustaba a la mamá? ¿Cuál era? No, perdón. Chuta, cuidado. Luego mira ese lag. Mira el tema de acá. ¿Ya? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Se quedará formando la iglesia? ¿El ataúd ahora es explotante? ¿Cibertrónico? ¿Pero no? No te duro. ¿Oli? ¡Ey! ¿Usted no es mi mamá? Oh sí. ¡Fuerza que sí! ¡Ey! 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 ¡¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Oh, oh, oh. What? Who are you? Oh! You have known me for a while now. I am called... Mantis. I am a mom, right? Definitely not. You... You came for me. After all of these... Oh, what are these? They are very shiny. Hey, over here. Peter Quill. Yes. Are you really here? It's been... centuries. No, millennia. Wait, what? You were the first. The name is Starlord Baby. Well, I see. Starlord Baby. No, no, it's just, it's... Starlord. Legendary Outlaw. Why does this never work? No. Nice reflexes. Sorry. Try that again. Can I borrow that? No. No. Entonces, ella... It will only be for a moment. Uh, yeah, sure. Eh, super buena idea, compadre. I have another one. What a joke. What a joke. Bye. Uh... Uh... Amiga or enemy? Amiga, I'm saying. Uh... You're welcome. It is so wonderful to be free of that tomb. No longer trapped in my own mind. Alone. You are truly the hero the legends foretold. And handsome. Though, perhaps not in the classical sense. You must have many questions for me. Okay. Take your time. Why are you locked in here? So that you could find me. Not very helpful. I have been waiting for you all this time. The moment you touch the forge. I knew you were the celestial one. That you could free me. So I reached out to you. The only way I could. Do you have memories? The one most vivid to you. But you must understand. I had no control over there. I was only trying to communicate. I... Oh no. That is not what I wanted at all. Oh! Oh! You read the story. I truly did not see you feeling so violated. I hoped you would feel glad to see her again. I did not mean for my abilities to hurt you. You were offended. How could you possibly know how he feels? I can show you angry lady. Oh. No. Never mind. May I show you? Please. I mean no harm. No. Salga... Salga de mi cabeza señorita. Hey. Stop. Okay. What's inside me is for me and me alone to stress out about. Okay? Oh no. He's getting flustered. Did I say the wrong thing? It's been a long time since I've communicated with anyone. And people can be so... Complicated. She's adorable in reality. You... Were spot on. And that's the problem. She's adorable. They don't often want to hear the truth about themselves. Okay? Yeah. I understand. Everyone is a liar. Pretty much. You see? I am an empath. I can read the emotions of others. It is my duty to help the celestial one decide the fate of the forge. It sounds important. And if we see the others might be... Really fun. One. Who should we try on first? I got just the one. What is this? Why are her head tentacles glowing? The big green tattoo man is... Filled with sadness. What? No. He lacks... Direction. I do not lack direction. Only once have I required a map. Now he is ashamed for his outburst. Mantis is an empath, Drax. She can sense your emotions. I do not show emotion. I do not show emotion. We live our memories. That was you? We went halfway across the galaxy? Got chased by that psycho hola for a party train? It is my job to guide the celestial one. What the hell does that mean? The celestial one? You messed with our minds. Why? I am Groot. She thinks I am someone called the celestial one. How about that? Celestial what? Why is there only one? And could that one also be me? Oh. I can explain. Thank you very much. Did you need to go to the table? Long ago... Wait, wait, wait. Are you going to spew some long mumbo jumbo about where you come from and why I should care? Yes. Is that a problem? Remember Thanos? Going on like... Now that I got this, I'm going to roll through the galaxy like a giant turd and blah, blah, blah. Ah, the answer is magic. It's always magic. And that is good enough for me. Well, I, for one, want to hear it. All of it. Then it's time for a nap. Go ahead, Mantis. The lightness. Of course you are... I love your interactions. You communicate only through my feelings for years. It is nice to communicate with my mouth. Eons ago, the eternity forge coalesced into existence. Okay, okay. All right, just stop. I've... I've heard enough. But... What? I got the button. I got the button. I got the button. I got the button. Help me. What are you doing? I hate you. Then... I suppose the most important part... There is a legend of the celestial one. The chosen one who shall arrive from the stars to use the eternity forge. This celestial one. What are they like? Advanced intellect. Emotionally mature. Wise being capable of navigating the dark waters of immense power. Someone who can see beyond his own selfish desires. You're wrong. You're wrong. You're wrong. That's... That describes me pretty perfectly. Eh... No. Huh? Hey... Come on guys. Hey! Knock it off. Huh? It isn't funny. Peter is the celestial one. Eh... No, no lo es. ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pantástico! ¡Eso es increíblemente útil para nuestro peor enemigo! ¡Pero usamos estos peores! ¡No hay más de los peores! ¡Wow! ¡El Celestial! ¡De Ala! ¡Ala! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? ¡Wow! ¡No! 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 Groot dice que está en mi lado, eso es 3 a 1 Gamora, ganamos. Eso no es verdad, Groot se siente lo opuesto. Ah, quiero decir, quizás algo se pierde en la traducción. Hey, hey, tú intentas entender que yo soy Groot todo el tiempo. Esas tres palabras pueden significar cualquier cosa. No me gustan a mí como algo. Tú has traducido a Groot, de propósito. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto? Solo me despegue. Esto era una cosa de una vez. ¿Yo soy Groot? Ok, una cosa de dos veces. Puta. Oh, dijo que sí. ¿Qué costo era? Calma. Estoy pensando que lo destruyamos. Alla no puede tener sus manos en esto de nuevo. Si lo hace, yo estaría hablando de Kree. Estamos muertos. De una manera o de otra, todo esto se termina. Estáis diciendo que para atraer gente de vuelta a la vida necesitamos almas. Sí. ¿Transmutemos alguna hueá? ¿A quién le echáis de menos? No. Yo le echo de mano a la princesa Leia. Transmutemos a la princesa Leia. Traté de acordarme por un momento la letra de hagamos un muñeco de nieve. Ya. Para hacer una parodia y modificarla. Y si hacemos un muñeco. Y si transmutamos alguna cosa. Y si transmutamos a mamá. No me sé el resto. Es la única parte que me sé. Y eso que la vi hace poco. Gracias Ale. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? Destruir la cosa. Ya. Si alguien me necesita, seré emocionalmente no disponible. Y eso es nuevo. Ha, 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 ha. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Quizás es mejor que te sientas. Sí, claro. Ha, ha, ha. Ah, no puedo sensar el shrine. Hay... Tiene tanto desesperación entre tu equipo. Suas emociones me engañan. Ellos miran a ti por guiudan. Ayúdenles. Drax. ¿Cómo estás haciendo? Yo soy... Destruido. La Forja puede traer a mi familia de vuelta. Pero tú consideras destruirlo. Bueno. Yo, tú eres nuestro líder. Soy el único que... Soy el único de este grupo que piensa que matar a alguien para traer a alguien de vuelta es algo malo. Parece que sí. Bueno, eso... Y tú no actuaste en una manera de confianza, justo ahora. ¿Huh? Tú no tienes derecho a tener la mujer de la Antena a hacer eso conmigo. Tú no te pidió mi permiso. Esa es la altura de la ofensión, Peter Quill. Mantis estaba haciendo lo que le pregunté. Pero eso es todo en mí, hermano. Me lo hagas. Empeño, yo acepto la afirmación de tu. Porque eres demasiado malo para conocer cualquier cosa diferente. ¡Hey! Ella me dijo que estaba miedo. No me gusta sentir miedo. Así las sentimientos traen a mi una pena maschina. Pero... Hablando con ti... Una... ...a persona que se asusten... ... ha ayudado. Ah, en cualquier momento, Drax. Hey, amigo. ¿Qué tal? ¡Vámonos! ¡Yo soy Groot! ¿Qué? ¿Me escuchaste? ¿Me? ¡Oh! ¡No puedo creer que nosotros mismos es tu ser! Primero, te rompiste tu promesa de ir a Half-World conmigo. Porque estabas más preocupado por esa nebula de Nimrod. ¿Sabes? Porque ¿por qué me factoraría en alguna de tus decisiones? Yo fui a Half-World, solo... un poco más tarde de que quieras. Ah... Ahora, ¿tú crees que te destruyes esa cosa? ¿Por qué? ¿Soy el único en este grupo que piensa con algo con lógica? ¿No sabes lo que significa para mí? Esto no es solo sobre ti, Rocket. ¡Tienes razón! ¡No es! ¡Es sobre Lila! ¡Tu madre! ¡Drax! ¿Qué es eso? ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡B! 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 ¿Qué diablos era eso? He intentado decir todo lo que pude pensar. Pensaba que quizás si le pedí a estar por un tiempo... Ella no lo escucha. Ella ni siquiera va a mirar a mí. Es solo quien era. Tienes que aceptarlo. Lo sé. ¿Qué? Estoy picado con roquet. ¿Sí? Sí. Con este roquet por lo menos. One more chance. Puede ser valioso también. Puede que le diera una foto. Solo... Quizás no ahora mismo. Porque ella necesita un tiempo de soledad. Parece que estaría en un lugar más privado. Hola, Groot. Oh. ¿Es un amigo de tu? Soy Groot. Te diré esto. Todos estarán bien. Ok. No importa lo que suceda con la forja. Soy Groot. ¿Alguien trató de enseñarle a Groot a escribir? Buena idea. En volar lo intentaron y lo único que escribió es I am Groot. ¿Alguna vez explicado por qué Groot solo dice I am Groot? No. Debe ser algo de su... De su raza. Um... Hey Nebula. What the fuck do you want? Yeah. Hey. It's me. Peter Quill. But, uh... I don't know anything about that. Mr. Do you mind if I sit? Oh, yeah. This is, uh... This is really... Estoy... Legitimamente metido con eso. Would have come and had you to have both arms while fighting off the Cree. I suppose I'm lucky you let me out of all. So... Thanks. I guess. What? Like I said then... It was just a trust exercise. You passed. I'm sure Gamora still needs convincing. Speaking of my dear sister... That you got an earful. What she say about me? That I'm a waste of space. That I deserve everything I've been through. Hey... Gamora says she still cares about you. She sure has a funny way of showing it. Haha... Why does that look like it? Gamora doesn't even realize that she's the reason our family ended. Yeah, but that's not how it looked to me. What do you mean? Shit. When we were in the temple, I saw Gamora's memory of your last mission. Oh yeah? What did you see? Oh... 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 Well, for one... You've got a pretty screwed up definition of family. Two sisters being forced to fight each other and kill people... That doesn't... Sound like a family to me. It was to me. I... You have no idea what really happened that day. And that does Gamora. Not all of it, at least. Oh... Show me. Now... Please take my hand. If this kills me, I'm going to kick your ass. Just keep watching all theandrobids. I'lloso. Everything LLC is okay. What's going on? Thanos quiere hablar con ti. ¿A mí? Nebula, mi hija favorita. Padre, tus atajos contra tu hermana fueron fuertes y precisas. Te desarmaste a Gamora fácilmente. Estuve impresionada. Pero, me equivocé, padre. No gané por mi propio mérito. Eso no fue equivocación. Gamora hizo un error. Te tomaste la ventaja de ese error. Algo que cualquier guerrero sabido haría. Hay algo que debes saber sobre Gamora. Ella me ha dicho que no crees que estás listo para esta misión. Pero nunca serás. Dice Kikor que porque su idioma y sus cuerdas vocales solo le permiten articular esas tres palabras. Que no es un dialecto. Originalmente Groot hablaba de manera normal en los cómics. Pero debido a su pesada y robusta constitución física. Por pertenecer a la especie de los Floracolosi. Su laringe y cuerdas vocales se tornaron rígidas e inflexibles. Lo que no le permite articular correctamente las palabras. Medibank. Para dibujar y después Paint to Sire para pintar. Y gracias por la Info, Kikor. Me ahorraste una búsqueda por Wigipedio. Cada día se crea más agitada y triste. Cuando se ve a ti sobrepasarla. Ooooooooh. Oh... Where she fails, you thrive Father, I need Gamora She's my teacher And my sister You underestimate yourself, Nebula This mission will prove that This is your moment Go and prepare Keep your communications open I'll be monitoring the situation Oh, shit I'm listening to everything Oh... Tiene sentido ahora No te vayan a matar acá Si acaso, te digo Y me muero, me muero ¿Qué te pasó? ¿Qué fue eso? Me voy a ir control con mi codo ¿Por qué? Porque era más rápido ¿Qué? Porque era más rápido Bueno, Firlas, antes que me arrastre una búsqueda por internet Ooh... Ooh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te hiciste eso? ¿Qué? ¡Lo he tenido! ¡Eso fue mi killo y tú lo tomaste de mí! No te lo diré a Thanos, te lo prometo ¡No se está escuchando! ¡Nabula! ¡Padre! Ooh... ¡Basicamente le salvó la vida! Sí, básicamente le salvó la vida Ah... ¡Vamos! ...¿Y a todas que te hiciste plan!!! ¡Esta esavo koopsisque! ¿Qué pasa? ¡Adias apunturas! ¿Has visto? No hubiera terminado. ¡Ah, hombre! Estamos llegando a la parte donde ella... ¿Sabes? ¿Qué? La parte donde ella mató a ti? Trabajamos a mostrarle a él lo que realmente sucedió con Tarval, pero nos interrumpió. Lo siento. Yo... No sabía lo que estaba pasando. Pero tú decías naturalmente que es lo peor. ¿Qué esperas después de todo lo que ha sucedido? Eh, ehm... Que quería... Solo él haría que te sufren. Es verdad, Gamora. ¡Soy salvó la vida! Adiós. Solo quería demostrar que tú eres mejor que yo. ¡Ah! Si yo quería matarte, tú estarías matando. Venos es que iba a matarte a ti mismo. ¡No habría ningún problema en la izquierda de ti! ¿Sabes? ¡No! 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 No! ¡No! 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 He... Que realmente es verdad. ... Se ac parentsan... ... como una ocasionando. ¡Gracias! Quizás podamos... ...darnos una oportunidad. Bien. Peter, finalmente puedo sentir el shrine. Ok. ¡Vamos! Eso es... ...una nota de... No sé, siento que no puedo ponerle una nota. Me gustan, me interesan, pero no he visto las últimas salas. Es que a mí ya no me interesan. Así que basaría mi nota en el momento en que sí me interesaron. ¡Oh! ¡Eso no es mi hermana asasina favorita! ¡Bueno! ¡No sería un nombre. ¡Hey, Peter! ¡Dame un nombre genial para una banda! Claro. ¿Por qué? Quill... Gracias por hablar con Nebula. Significa mucho tenerla aquí. Me da esperanza. Uh, ¿qué estás...? Oh. Oh, estamos haciendo esto. Ok. No me llamo normalmente. No. Vamos, verás quién las entiende. ¿Qué está haciendo? ¿Qué fue ese movimiento? Hey. Uh... Uh... Hace algunas palabras malas, que te has de ir atrás. Y... Uh... ...pues... ...pues quería disculpar. Oh, ¿verdad? Así que... Sí. Desculpe por eso. Solo, uh... Me he trabajado, ¿sabes? No, no, no. Nunca, no. Este todo.... ...forgot... ...es una... ...i una... ...es algo... ...sabes... ...de mi... ...confrido. Ey... No te sientes miedo mal. No te preocupes, hombre. Si... ¿Los mejores amigos de la vida? Eh... Me parece en familia en todo caso Es muy empática ella Gracias a ti Es muy triste ¿Por qué estamos llorando? A veces las emociones me通en y me refiero a otros Eso es cool Estoy cool Estoy cool Ok. Todos en este barco están tan deslizados por sus sentimientos. Obviamente enfocados en el pasado. No viviendo aquí, en el ahora mismo. Experienziendo todas las cosas maravillosas alrededor de ti. Bueno, es difícil de dejar de la vida del pasado. Te da quien eres. Yo puedo ver eso, pero no quiero ser definido por lo que pasó antes. O sea, todo el mundo debería ser capaz de corregir el curso que están en el pasado. Tienes razón, estoy muy de acuerdo con ello. Gracias por dejarme escuchar tu música. Me hizo sentir mejor, y peor, en el mismo tiempo. Chucha. Lo amé. ¿Preguntas si hemos visto alguna vez una serie de Super Sentai o de Camino Raiden? Oh, lamentablemente no. No, nunca, ninguna de las dos. Claro, pero es un largo camino y tengo que concentrarse completamente. No puede haber... No puede haber distracción. No sabía que lo haría eso. Oh, has hecho un gran efecto de la estrellita. Distracción. Voy a ver lo que puedo hacer. Una, quizás que canción bacán estaría sonando ahora. Pregunta. ¿Siempre podías volver a jugar el juego después tú? Pregunta. ¿Te aburrió tratar con las estrellitas de CopyRack o de verdad no querí que te llegaran más? No querí que me llegaran más. Ah, ya. Está bien. Cualquiera de las dos respuestas está bien. Cualquiera de las dos respuestas está bien. No, no. No, no. 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 Es que no vale porque un brazo mecánico, po. No te puedo creer. Ya, y ahora se supone que queremos ir a... Al santuario. Pero no que ya habían estado allá. Al verdadero santuario. Ah, ya. No a la ilusión de santuario. Ah, el primero que fueron era una ilusión. No, el primero era donde estaba la forja. Ya. El segundo era una ilusión. Ya, quedaba por... Y ahora van a donde está... Ahora quedaba por Mantis para que la verdad se... Y ahora van al santuario donde pueden destruir... ¿Qué está haciendo allá afuera? Él está muerto. Él es como la mamá que los cuida a todos. Sí. Jajajaja. ¿Qué? ¿Qué vamos? ¿No? Sí, tal vez. La entrada a la Shrine. Ahora pasé a Sai para poder terminar los toques finales. ¿Esa parte verde son más hojas o lo pintaste por accidente? ¿Esa es verde? El fondo verde. No, sí, es más... Ah, no, parece que lo pinté por accidente. Tienes razón. Vale. Te pregunto por el que no sé. No, sí, sí, sí. ¡Ah, shit! ¡DEMET! Voy a apurarme un poquito porque creo que estáis a punto de terminar el capítulo. Creo lo mismo. Sí. ¡Yay! ¡Un otro templo! Los Kree eran no solo guerreros habilidos. Puedes encontrar un gran simbolismo en mucho de su arquitectura. Sí, sí, ellos gustan cosas hermosas. Lo entendemos. Ahora, ¿qué es? ¿Mantus? ¿Tienes puntas? Parece que la forja va ahí, en el altar. Al parecer, nada. ¿En serio? Bueno, eso fue anticlima... Tenía que hablar uno. Yo estaba pensando lo mismo. ¡Holy shit! ¡Maldito! ¡Norril! ¡Me da la juventud! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Oh... Sí, yo encontré algo. Oh, claro que algo está malo. Porque estamos en un templo de creed, donde todo es siempre más complicado de lo que necesita ser. Quiero decir, ¿no se han oído de un on switch? No te preocupes tiempo, ganaré Arturo. Oh, Vean Kaito Sentai, Loplinghanger versus Kento Sentai. Le vamos a echar una vira, por lo menos yo le voy a echar una vira. Tu decisión te dejará despidado por mucho del equipo. Buena conversación. Gracias, Trax. No importa lo que decidas. Sí, puedes parar ahora. No importa lo que decidas, gran parte del equipo te odiará. ¿Por qué? ¿A qué vino? No importa lo que decido sobre la fortuna. Pero tienes tu mano, ¿no? Yo soy fruto. ¿Es que es un sí? ¿O un no? Yo soy fruto. ¿Cómo estás detrás, hermano? Yo soy fruto. Sí, no te pierdas las esperanzas. Él todavía puede hacer lo correcto y decidir no destruir el artefacto más útil del universo. ¿Estás feliz que estuviste con Gamora? No, no. No, no. No, no. Entonces... ¿Estás feliz de que estuviste con Gamora? No. No. No, no. Sí, creo que estar cerca de mi hermana es lo mejor para ambos de nosotros. Bien. Porque por otro lado, seguro que voy a llegar a Belém. Todo este niño fue como... ¡Argh! Mataron a mi padre, Thanos. Los voy a matar porque... No entiendo a esta mujer. Porque los sentimientos son complicados. Wow, Seba. Bien, bien dicho. Wow. Tení, tení toda la razón. Este hombre parece casi tranquilo. Solo estando aquí por quien sabe cuánto tiempo. ¿Te confieso algo? Me sorprendo un poco escuchar eso de ti. Pero tenéis razón. Tenís toda la razón. Sí. Pero, ¿viste? ¿Por eso no los entiendo? Por eso no los entiendo. Como dices. Seba, eres mi mejor amigo. Yo también, Arturo. ¡Yo también, Arturo! No te voy a pegar mis gérmenes. No me haceo. Así es que eso me tiene un poquito preocupado. Porque todavía estoy como medio enfermo. Es el momento tierno. No, no, no. Estás relacionado a un tema al que quiero hablar en el siguiente capítulo de Buenas Noches. Lo que ocurre en el siguiente capítulo de Buenas Noches. Eso depende de ti, Pete. Sabes cuánto significará a Lila. Solo tú puedes hacer eso suceder. Rocket, no podemos, por favor. Piense un segundo. ¿Tú crees que la verdad que Lila estaría feliz si se entera? Que mataste a quién sabe quién. Ah, espérate, espérate. Eso te iba a preguntar. ¿Peter logró volver a la vida porque Thanos murió? Al parecer... Cuando la forja revivió a Peter, la forja ya estaba cargada. Ya tenía energía de alma. Ya. Y por las conversaciones me dieron entender. Y me hizo mucho sentido en realidad. Thanos tenía la forja. Cuando mataron a Thanos podría ser que la forja absorbió energía de alma de Thanos. Y por eso estaba cargada cuando revivió a Peter. La pregunta ahora es. ¿Necesitáis una persona para cargarla? Depende de la persona. En volátanos era Tano Peque. Solamente se sintaba energía de Thanos para revivir a una persona. Pero para revivir a cualquier... Es que por lo que entendí... La forja está limitada. Si, por ejemplo, una persona, un alma... Está ilimitada a revivir a alguien que esté... Que no esté... Tan muerto. Ya. Que su cuerpo esté en condiciones. No haya muerto hace mucho. O que esté bien preservado. Pero que esté muerto. Pero que esté muerto, claro. Claro, ya, ya, ya. Porque Mola era como, no, que esté moribundo. No, no. Que esté muerto, ya, ya, ya. Pero, al parecer, si la forja tiene mucha, 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 mucha más energía. Ya. Nunca especificaron cuánto específicamente y me alegro que no lo hayan hecho. Ya, bacán. Eh... Podéis superar esas limitaciones. Y revivir a cualquier persona. De cualquier tiempo. Ya. Pero igual imagínate la cantidad de gente que tendría que abandonar para hacer eso. Exacto. Creo que veo el problema. El ingrediente principal de la piedra filosofal. Quédate la vuelta para que podamos seguir adelante. Ahí vamos. Hola. ¿Qué estabas diciendo? La cosita esa... Pero se... Oh. ¿La gente le manda? ¿El celular? ¿Con link? Ah. ¿Cómo se llama el arbolito? Todavía no me aprendo su nombre. Ah, ya. Era broma. Yeah, Sindne. Pioneer. He 들ado lo que sería con favorito. Sigaba que escriba de un 0, la habilidad en medio de cada un año también. Sí, Gru. Te ves a que te pude destruir esta cosa muy increíble que podría cambiar nuestras vidas bien. Lo digo... que quiere ser feliz. pero esto no está de menos por mí. ¿Ese es lo que le dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dileme que sea feliz. Dileme que sea feliz, pero se ha crecido quieto. ¿Cómo sabes que haré la correcta opción sobre la forja? No lo sé. Oh. ¿No? You are the wielder of the Eternity Forge. He chose you. You must trust there's a reason. Yeah, okay. No pressure at all. So, what now? Prepare the statues. Determine the fate of the universe. Oh, is that all? Hey, hey. What the hell is that? ya una estatua o dos estatua, la forma del templo me hace pensar que debería haber una tercera estatua en alguna parte diiii... no hace falta quizás estoy cambiando del lado equivocado pero eso si son paltas super rancas y tampoco son paltas tan bacanes ahi... uuuu como voy a reparar eso ahi va a empezar a ayudar a alguien mas ya pero la pregunta importante en todo momento ¿cómo estás? ¿qué? ¿por qué Gamora? ¿por qué Gamora qué? por qué Gamora qué? ¿por qué Gamora? no nosotros... tú por cualquier razón... esto es todo... ¿dónde está Gamora? ¿quién es Gamora? ¿por qué Gamora? no creo que esta cosa es peligrosa así que por favor... asegúrate de que nadie puede usarlo nunca nunca ¿dónde está Gamora? te tengo una pregunta mejor ¿quién es Gamora? pues yo tengo la mejor ¿por qué es Gamora? jajajajaja jajajajaja se me había olvidado ahora quiero ver esa película de nuevo voy a sacar cartelero si pero no voy a esperar a que salga el DVD y que salga eventualmente en streaming en Netflix en Netflix en Netflix yo soy pobre ¿ok? yo veo en streaming cállate entonces ¿dónde fue? Netflix te odio oh oh cayó 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 cayó... uy se fue en el Netflix de Disney ¿hmm? perdón ¿el qué? Disney está trabajando en ser su competidor de Netflix ¿me querí güeyar? no, pero probablemente ya queda en Estados Unidos un buen tiempo bueno allá, allá, allá allá bueno supongo que tenemos temas para el show va para el... para el... pero no sabes es un hologram tú eres tan estúpido escúchame sabía eso ¿qué son divertidos estos agujeros? ¿y dónde pasó? ahora ya rebotó y seguimos para acá y esta línea hay algo en lo que pasa con... con... con estas historias que tiene como protagonista un grupo y cuando hay un malo y cuando hay un malo así como un antagonista ¿cómo perdón? cuando hay un malo así como un antagonista ya que más tarde se une este grupo que más tarde se une este grupo es chistoso ver entre antagonista que fue como tan... que fue como tan... que fue como tan... tan intimidad y fue como... loco este loco es Brigitte y todo lo demás después verlo interactuar con el grupo y hacer las mismas tonteras es como... no sé... chistoso me pasó por ejemplo mira y aquí estábamos hablando en el Power Rangers Fuerza Salvaje tenían un weón que era... había un weón que era como el... el... estúpido era como el típico secto ranger ya si nada gracias si así se llamaba que era como terrible brígido y él tenía sus propios sus propios robots y me encantaban los robots del weón si tú eres malo te ayudaré te ayudaré estoy listo estoy listo y ver como el weón después se una al grupo y se una a las mismas tonteras que hace el resto de la gente al resto de los giles fue maravilloso aunque obviamente después dejó de ser lobo después este era como un niño lindo bacán con traje blanco y toda la tontera y jugaba a billard por alguna razón hey rocket yo necesito que grabar esa lente ah... se rompió a la muerte no es en mi lista de todo pete estoy seguro que si te acercas muy duro te puedes conseguirlo tal vez deslocar tu espalda o algo por favor rocket necesito ah... bien cuando me llamo me llamo me llamo por favor me llamo no destruyendo ok ok ahí sí como que siempre podemos volver a matar a Thanos ajá alguien no? no? oh aquí ah... gracias interesante stop que onda que hizo puta no lo vi pero todavía no hay una estatua en la cual la colocarla yo hubiera tenido la lente chicos yo estaba... ya sabes trabajando con esto sí solo tenemos que... ya sabes trabajar juntos oh... ¿me dices como... una equipo? qué idea novela sí la equipo siempre trabaja y trae buenos sentimientos quizás quizás lo estamos haciendo mal jajaja ok escucha necesito a todos por aquí no 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 va a pasar solo un poco más mis brazos no pueden ir ni más los músculos son pequeños chau 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 no eso es mi espalda un bebé muy gato es un bebé desgraciado hey qué sé sobre lo que sea que sea anatomía chau 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 no se va yo creo no uuuh le cayó en el pie a Drax oh cago Drax jajaja estos malditos templos voy a llevar dynamite a todos Ahora es realmente hora de decidir. Poner la forja a la izquierda para destruirlo para siempre. Poner la forja a la derecha para empoderarlo y traerlo a su completo potencial. Espera, ¿es correcto o a tu derecha? Oh... Hmm... No sé. ¿Quién decidió que esas dos cosas tenían que suceder en el mismo espacio y en la misma máquina? Destróyla. Ponerla a esto. Sí, lo tenemos. Ponerla a la derecha, Pete. Está a la izquierda, Peter. ¿Quieres tu orden? ¡No! Es la derecha para empoderarte, idiota. ¡Vale a la derecha, Peter! ¡Yo soy Grudge! Destróy la forja es el único modo de mantenerla de asustar a la gente. ¡No escuchen! ¡Pues pensé de tu mamá en contra! ¡No escuchen! ¡No escuchen de tu mamá en contra! ¡Rude! ¡Cállate ya! ¡Se va a usarla! Te prometo mi loyaltadera. Si te traes a mi familia de vuelta a mí. ¡Pues desculpe! Esta cosa es demasiado poderosa para que nadie se despega. Tenemos que destruirla. Gracias, Peter. Desde quien decidió que esas dos cosas tenían que ocurrir en la misma máquina. Quien lo haya hecho es diabólico. No lo dejes de ir. Rocket, sé que estás obsesionando. No sabes nada sobre mí, señora. Tal vez que nunca se pierda una persona amada. Solo ha matado a las personas amadas de otros. Drax! No hablas así con mi hermana. Voy a hablar con Gamora, en cualquier manera que quieras, robot. Yo soy Groot. Oh, sí? ¿Y qué sabías de eso? ¡Tienes un pedazo de rojo! El proceso se empezó. Puedes liberarlo. Yo soy Groot. No puedes comunicarlo en tu propio. Creo que me gusta traducir para ti todo el mismo tiempo. ¡Yo soy Groot! Ahora vas a empezar. Drax, me acuérdame. ¡Tienes un poco horrible gente! ¡No hay más, Drax, pero la sabiduría no es tuya, tampoco. ¡Muñales, tenemos compañía! Gracias, Peter Quill. Nunca podría haber encontrado este shrine sin ti. Y los equipos de traje. Dimevice jeans are placed on your ship. Oh. Ya. No. No, no. You didn't think you could get more annoying than that time you killed me. Hehehe. You really suck. Their usefulness has expired. Dispose of them. Esta absorbiendo la force esta absorbiendo ¿Que esta absorbiendo? ¿Que esta absorbiendo? Las almas de los que esta siguiendo ahora W2uuanos son importantes Es como el Fire Emble en Radiant Dawn No, 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 no No, de nuevo ¿Te mataron? ¡Demón! ¡No! 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 ¡Oh, man! Estoy concentrado en terminar esto porque siento que después de esto va a ser el TM ¡Oh, medio combo! ¡Puta, Seba, no hagáis eso porque quiero saber! ¡Puta, Seba! ¡Puta, Seba! ¡Puta, Seba! ¡Puta, Seba! ¡Puta, Seba! ¡Puta, Seba! ¡No había una traducción a... ¡No del juego! ¡La información que Mantin manejaba que es una información que viene de hace muchos milenios atrás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh oh! ¡No, no, no! ¡Ups! ¡Me quiegué! ¡No! ¡Oh! ¡Murió! ¡No, no ha muerto nadie! ¡Holy shit! ¡Señorita! ¡No quiero aparecerla! ¡Pero podría salir de aquí! ¡Pero no hay propósito! ¡Tiene un poco de una curva de aprendizaje! Me siento desculpada por haber hecho demasiado triste. ¿Qué tienes que hacer? Parece que los chicos podrían usar alguna ayuda. Esto no será fácil. Espero que no. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seba dime, ¿qué pasó? Me lo estoy perdiendo todo Au Por si presiona el botón No se puede perder ¡Nébula! ¡Nébula! ¿Puedes volver a mi? La Fuerza de la Autoridad... ...es mi. No, no. ¡Puede! No, no. ¡Puede! 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 ¡Vuelve a mí! ¡Oh! Quiero revivir a su hijo ¿Su hijo? Seguiría a revivir a los Tarkata... Va, a los... Su hijo está entre los... Ok... Bueno, nadie se quedó con... ¡Baldin! 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 ¡No me quiero ir señor Stark! Ok! ¡Puede! ¡Era un chito obligatorio! ¡Tu lo sabes! ¡Tu lo sabes! la puerta se destruyó se ha hecho la forja de eternidad no hay más espero que estés feliz, Quill ay, bueno... sí sí, creo que así hay pero aquí queda media forja ah no, un cuarto no creo que esto acaba acá no, 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 no... vamos que tengas todo esto de mí yo te destruyé y todo que te amas creo que le hicimos enojar gracias a Dios te hubo no sé no sé ¿qué es lo que hicimos enojar? ¡Uh, justo! Usaron palabras contra... Tuve un 80,4% de los jugadores Usaron palabras con el Bravocon Tuve un 46,2% De los jugadores derrotaron a Nebula Ah, o sea que Hay una opción que decía Dejar a Nebula Hay una opción que decía Dejar a Nebula a ganar Ah, verdad, verdad Ah, tuve un 94,3% De los jugadores convencieron a Gamora De que se reconciliara con Nebula Sí, menos mal Tuve un 94% de los jugadores Decidieron que Nebula debería quedarse Tuve un 62% De los jugadores decidieron destruir La Forja de la Ternidad ¡Oh, guau! Ahora que me tío a saber Que pasaría si no la destruimos No, no El juego está en mi libre de Steam Siempre va a volver a jugarlo Con la música En todo caso Próximamente en So, no, Mantis Está tagging along Pero ella solo está creando Más preguntas que respuestas Y no, ratos que respuestas ...en casi todo lo que hace... ...Peter fue justificado en sus actividades con la Forja... ...¿Me acertó? ...migo... ...de supuesto que lo hacía... ...¿Puedo obtener una copia de ella diciendo eso? ...Es lo que sucedió el próximo... ...que debería regretar... ...Ok... ...¿Qué he metido? Me también... ...Pero no, no voy a jugar... ...voy a esperar al próximo... ...voy a esperar al próximo viernes... ...son cinco episodios nomás, ¿cierto? ...Sí, son cinco nomás... ...ya lo raja... ...Uff... ...Paso de todo... Episodio 4... ...¿Quién te necesita? Los héroes están llevados al límite... ...mientras Peter hace frente a su mayor desafío... ...como líder de los guardianes... ...incluso el decidido drag... ...se ve sacudido... ...mientras el grupo se desmorona... ...por el peso de sus cargas... ...Wow... ...Ok... ...I am Groot... 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 ¿Lo podí decir eso al...? ...Seba... ...Family Friendly... ...Buelón... ...I am Groot... ...W... ¡Detente! ...I am Groot... 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 ¡Gracias!